Hola amigos, bienvenidos a otra repetición de StarCraft Brood War. El día de hoy vamos a ver unas partidas muy, muy divertidas. Realmente me reí muchísimo jugando estos dos juegos que les voy a mostrar a continuación. Y la verdad que esto es una estrategia que les recomiendo a todos aquellos que son nuevos en el juego, que más o menos están aprendiendo a jugar y demás, cuando juegan con amigos y especialmente en el match protos contra ser, van a encontrar que esta estrategia funciona en un cierto número de veces, bastante alto digamos, gracias al tema de los tiempos y de la velocidad con la que se generan los cañones, los cañones de fotones hechos por los protos. En este caso está Ultralisco en la esquina inferior izquierda y yo estoy en la esquina superior izquierda. ¿Qué pasa con los Zerg? La build estándar de un Zerg es generalmente ir a Fasexpa. Son muy pocos los que abren realmente hoy día con un 9-pull. Los que lo hacen, claramente este tipo de build no va a funcionar. O sea, este inicio, digamos, esta estrategia de apertura no va a funcionar contra este tipo de Zergs. De modo ofensivo, digamos. De modo defensivo es excelente, digamos. Esta es la mejor estrategia o la más defensiva que hay posible en esta posición del mapa donde acabo de salir John. ¿Sí? Hay una particularidad que les quiero explicar acerca de Fighting Spirit respecto al match protos contra ser. ¿Qué pasa? Las únicas posiciones muy, muy fáciles de defender para un protos son la esquina superior derecha y la esquina inferior izquierda. ¿Sí? ¿Por qué? Generalmente cuando un protos quiere hacer Fasexpa, que es lo que tiene que hacer en los match actuales protos contra ser, o lo que debería hacer, lo que está más recomendado es salir con Fasexpa, no jugar a una base. Lo que va a pasar es que va a construir un pylon en este sector. Eso va a irradiar energía en un rango, ¿no? Y vamos a construir una gateway aquí y la fragua aquí, o la fragua aquí y la gateway del otro lado. Y esto va a dejar un espacio suficiente en el medio para que salgan unidades de tamaño medio. Con lo cual, es muy fácil defender únicamente este pequeño espacio de muchos Zerglings cuando vengan. Las construcciones van a funcionar como a modo de muralla y no van a permitir que pasen esas unidades a hacernos daño en las bases. Ya les voy a mostrar en detalle más adelante otras partidas donde está construido el wall en esta posición. Del mismo modo ocurre con la posición superior derecha. Si construimos un gateway aquí y una fragua aquí, el espacio que queda en el medio es suficiente para las unidades de tamaño medio y grandes. Con lo cual, se convierten estas dos posiciones en lugares clave para jugar a Fasexpa con una gateway o con fragua y gateway al mismo tiempo. Sin embargo, las otras dos posiciones restantes, que son la derecha inferior y la izquierda superior, tienen una debilidad. Si ustedes construyen una gateway y también una fragua, queda demasiado espacio para defender. Esto es casi el doble del espacio que quedan en las otras posiciones. Con lo cual, este tipo de posición en Fighting Spirit no es muy favorable para la Fasexpa del Protoss. Pero, con esta build, es una cosa totalmente diferente. Es una build muy defensiva. Inicia con dos cañones para evitar cualquier tipo de rush. Evita el famoso 4-pull, evita el 6-pull, obviamente, y demás. Evita el 9-pull con Speedlings. Es un tipo de apertura muy fuerte para el Protoss, muy defensiva. Pero, que en esta ocasión se las traigo de manera ofensiva. ¿Qué pasa? Los Zerg tienen una gran ventaja con los Overlords para salir a buscar. Esta ventaja también se puede convertir en una desventaja al no tenerlos en las posiciones que deben ir. Como pueden ver, yo estoy creando la Fragua, la Forja, o la Forge. Tres nombres ya tiene, porque la Fragua era en español España, y la Forja ahora en español latino, y la Forge en inglés. Pero la construimos de primero. Lo primero que vamos a construir es la Forge. El Pylon lo pueden construir al octavo o al noveno propio. Cuando se termina, empezamos a defendernos. ¿Por qué? Porque estamos evitando que el Zerg nos haga un ataque repentino. Continuamos explorando el mapa para poder encontrar al Zerg. De hecho, en este punto de la partida yo ya exploré una posición. Pero al llegar a la segunda base, ¿por qué no subí del todo a la base que está en la esquina opuesta? Por un motivo muy simple. Cuando yo no veo expansión, o sea, en este punto de la partida, digamos, ya al minuto 2, el Zerg ya debería estar expandido o tener la intención de hacerlo con un dron. Si ustedes no ven la expansión en este punto, digamos, después de haber hecho el recorrido hacia la primera base, y no hay expansión, puede significar dos cosas. Que el Zerg no está ahí, o que está haciendo un rush. Entonces, yo decidí que ya no era necesario explorar ahí, y que si fuese un rush necesitaba descartar la otra ubicación. ¿Qué quiere decir? Al explorar esta y no encontrar un hatchery, ya estoy completamente seguro de que es un rush y me voy a defender mejor. Pese a que ya mi tipo de apertura es muy defensiva, ¿no? Pero es una forma de ganar tiempo, y de prevenirse, digamos. Si él llegara a estar en esa posición, obviamente ese rush va a tardar muchísimo en llegar porque es la esquina opuesta. Y bueno, yo ya lo encontré, ahora sí ya me da certeza cuando yo veo la hatchery. Significa que no es 9 pull, no es rush, sino que va a ir más lento con los Zergens. Con lo cual voy a intentar hacer algo ofensivo con mi propo, ¿sí? Construirle cañones escondidos lejos del rango de visión. Problemas ahí. ¿Qué pasa? Esto es muy normal que lo haga un Zerg. Algunos, no lo hacen todos, pero sacan un dron adicional cuando no encuentran al Protoss para ir a buscarlo en las bases y evitarse un doble rush de gateway, o este tipo de jugadas de hacerle proxy canon y demás. ¿No? Y también pasa que otros Zerg, lo que hacen es el segundo Overlord, lo sacan hacia la posición opuesta, digamos. Lo envían volando hacia la esquina contraria. Pero este Zerg en particular ha optado por enviar un Overlord a la derecha y otro hacia arriba. Es decir que su campo de visión iba a estar muy limitado en este sector, salvo por el dron. Así que ha sido muy buen movimiento por parte del Zerg, pero esto aún no termina. La facilidad que tienen los Protoss para construir es increíble. ¿Qué pasa aquí? El Zerg ya me vio, ¿sí? Vio que yo cancelé el pylon. Y dijo, ah, falló. Ya no me va a hacer nada porque falló en su intento de hacer algo oculto. Y yo ya estoy atento y cómo me lo va a hacer. Y mis links ya van a estar próximos a salir, ¿sí? Falta muy poco realmente. Así que me despreocupo, dice el Zerg. Bueno, pues resulta que este sector es un sector que no tiene visibilidad por parte del oponente. ¿Ven? Yo hago aparentar que todo está normal, ¿sí? No pasa nada. Está bien, amigo. Me encontraste el pylon. Lo cancelé. No hay ningún problema. Y me encargo de hacer qué. De provocarlo. ¿Sí? Esto se llama provocar al Zerg. Es estarlo molestando continuamente. Vean que desaparece el prop solo unos segundos. Y ya va a regresar en escena en un momento nada más. ¿Sí? ¿Qué es provocar al Zerg? Es hacerle esto. Cuando él quiera hacer algo, no permitírselo. Atacarle el drone. ¿Sí? ¿Por qué? A medida que yo lo moleste, el tipo se va a enojar con ese prop y lo va a querer controlar. ¿Sí? Y vamos a ganar un tiempo extra. Muy, muy importante. Para que se finalice la construcción de estos dos cañones. Esto es una cuestión de segundos. ¿Sí? El Zerg, por lo general, un buen Zerg, lo que va a hacer es omitir esto. Enviar un Zergling, tal vez, a atacar ese prop. Y salir, digamos, a defender su zona, digamos. ¿No? ¿Pero cuál es el tema? Él ya me encontró. Y vio los cañones. Y se plantea en su cabeza que yo voy a hacer la fase expa rápidamente. Y que no tengo ninguna herramienta para atacarlo. ¿Sí? Gran error. Entonces, lo provoco, lo provoco. Él viene a perseguirme. Y vean cómo esta ganancia en segundos permite la construcción de los cañones en la zona que no obtiene visibilidad por parte del cerco. Obviamente, él también está enojado porque le construí el gas y no se lo dejé hacer en su tiempo. Ganamos unos segundos adicionales dando vueltas. Él intenta ir por el prop. Y cuando ya tengo listas las cosas, salgo inmediatamente a construir cañones en la parte de abajo. ¿Sí? La posición del pylon es importante. Tiene que estar en un ángulo donde permita construir tanto cañones en este sector como en este. ¿Sí? Van a ver que hay un rango bastante amplio para el pylon. Y construimos dos cañones adicionales. El CERC no tiene velocidad porque no tiene gas. Y se va a tardar mucho tiempo en armar un ejército suficientemente grande para defender esto. Aquí, mi querido amigo CERC está en problemas. ¿Sí? Opciones que tiene el CERC para evitar esto. Tratar de suicidar links contra estos cañones mientras crea una Zunken Colony con algún dron. Pero la realidad es que yo no se lo voy a permitir. Para eso está el prop. Para molestarlo. Y además, que ya en este punto de la partida, nuestro oponente está enojado. Y pregunta, ¿esa es la única forma que conoces de ganar? Cuando ustedes vean que su oponente está enojado, háganlo enojar el doble. Y van a ver cómo se hace más fácil las cosas. Esto es muy BM, yo sé. Pero esto es un juego de estrategia. Y a mí me divierte mucho cuando alguien se enoja porque comete errores. ¿Sí? La realidad es que su error fue haberse distraído con mi ataque. Con las molestias que le provoqué obstruyendo su gas y molestando a su dron. Y eso es un error de él. Es un error que él cometió, no forzado. Yo no le dije que me persiga el prop. Él eligió perseguir al prop. Entonces, me pregunta que si es la única forma que yo tengo de ganar. A lo cual yo le voy a responder, sí, es la única. Y eso lo va a hacer enojar el doble, ¿no? Vamos a ver qué sigue pasando aquí. Aquí él ya no tiene forma de recuperar esto. Me empieza a decir, noob. Me dice que yo estaba perdiendo la partida anterior. La que les comentaba que estuvimos jugando. Esto es como una red, digamos. O no sé si lo comenté antes. Pero habíamos jugado una partida anterior donde él se desconectó. Él perdió la conexión y me dieron la victoria a mí. Y íbamos muy parejos, en realidad. Y ahora, bueno, está enojadísimo porque está perdiendo su base, ¿no? Es muy difícil pasar a través de cuatro cañones. Tienen mucho rango. La velocidad aún no está lista. Esto va a tardar mucho porque el gas se está tardando bastante. Y observen cómo me llevo el prop directamente. O sea, yo ya hice el daño que tengo que hacer. No necesito invertir más en esta base. Ya lo retrasé muchísimo. Y mientras esto ocurría, yo estoy fortaleciendo mi economía. Estoy yendo a expansión. Lo clásico, lo normal. El tipo sigue enojado haciendo comentarios. Me preguntó si sabía que yo iba a perder el juego anterior. Le digo, no sé, soy noob. O sea, le doy la razón. Y además, ¿qué pasa? Si yo le digo, no, no soy un noob, te gano, no sé qué. El tipo se va a seguir peleando conmigo. Pero si yo le digo, sí, soy noob. Pues se va a enojar el doble porque le está ganando un noob. Entonces, bueno. Acá viene el prop milagroso. Y este prop tiene unas características muy interesantes. Construye cosas. Construye imperios sin que nadie lo vea. Y ese es el prop ninja. Se lo llevamos a la otra expansión. ¿Por qué vengo a la derecha? Si el tipo ya no hubiera tenido otra base. Y lo único que hubiera tenido es su principal. Generalmente se salen. Cuando están así de enojados, generalmente ya se salen. No tienen nada que hacer. Se rinden, se van y se acabó. Por otro lado, muchos CERC lo que hacen siempre al principio, cuando no hacen los links rápido, es expandirse dos veces. Lo único que yo tenía que hacer era encontrar la segunda base. Observen que el camino que automó mi prop fue hacia abajo y después hacia la derecha. Para vigilar esta expansión. No sea que se haya expandido ahí. Esto es una cuestión de probabilidades y de suerte también. Para mí el índice de probabilidades es que el CERC se va a expandir lo más lejos posible, que sería a la derecha. Pero también hay casos donde los CERC se pueden expandir en la izquierda, bastante cerca de mi base. Y pues bueno, eso me hubiera complicado a mí tal vez el juego un poco, ¿no? O sea, le hubiera permitido realmente al CERC remontarse en esta jugada. Pero bueno, el prop sobrevivió. El tipo no se avivó. Pensó que ya me había controlado los cañones con su masa de links. Y está ahorrando mineral seguramente para construir otro hatchery, ¿no? Para poder empezar a recuperarse. Mientras tanto, nuestro amigo el prop sigue siendo ofensivo con cañones. Observen que estamos jugando un juego que no se está ganando con tropas. Se está ganando con cañones nada más. Y bien planteado, ¿no? En los tiempos que son, en los pylons bien colocados en las posiciones donde alcanzan a construir en ambas partes. Y bueno, está claro que lo que él va a intentar es atacarme rápido para obtener alguna ventaja. Digamos, para igualar las cosas. Así que yo estoy creando un muro de zilots con cañones para evitar eso. Aquí el CERC solo tiene dos opciones. La primera opción es pasar con muchos links y destruir esta parte. O pasar con los muchos links y hacerme daño en la principal. Y la otra opción que tiene es ir por tecnología a mutaliscos y hacer muchísimo micro. Esforzarse mucho con el micro para tratar de hacer daño en la principal y en las líneas de mineral a los trabajadores. Pero desgraciadamente los mutaliscos llevan tiempo. Hay que tener demasiado buen micro y buena cantidad de gas también. Así que este muchacho optó por lo más obvio. Yo vi la cantidad de CERC que tenía. Entonces estaba preparado o atento, digamos, para contrarrestar ese ataque. Pausemos un momento. Aquí viene este hombre. Yo más o menos trato de cuadrar los zilots para que quede una pared, digamos, un muro donde no pasen del otro lado. Que protejan los cañones. Es importante que se cierren todos los agujeros posibles en un wall. Observen aquí un pequeño detalle. Hay un prop escondido en esta parte. Porque este pequeño camino o este paso es un lugar por donde los CERC games pasan habitualmente. Si llegaran a hacer eso, me van a emboscar los cañones y probablemente yo me voy a ver en muchísimos problemas. Porque la cantidad es bastante, digamos. Son muchos. Con cuatro zilots no paro todo eso. Los cañones ayudan, pero puede complicarse bastante. Además que la producción del CERC es muy alta. Entonces va a sacar mucho más rápido que yo las cosas. Entonces, bueno. Ese prop funciona como algo que bloquea, digamos, el paso de los CERC links. Y para que se quede quieto, lo que hago es seleccionarlo con un zilot en conjunto. Y presionar la tecla H de Hold Position. O sea, mantiene su posición sin moverse a pesar de que alguno lo ataque o algo así. Vemos aquí unos CERC links saltarinas muy interesantes. Entonces, bien. Yo estoy preparado para eso. Estoy atento para ver el momento en que él se tire. Y en ese momento, a alguno momento, yo también tiro mis props para adelante. Y no le permito que su ataque tenga ningún tipo de éxito. Esto lo va a frustrar más. Porque va a decir, bueno. El Protoss está expandido. Tiene economía. No lo he lastimado en la partida. Yo perdí una base. Y lo que no sabe es que va a perder otra base. Porque este muchacho ha construido 50.000 cañones de fotones. Para asegurar la destrucción de la expansión. A medida que yo retrasé el CERC con expansiones. El CERC no tiene nada que hacer. O sea, ya está en una posición de desventaja terrible. Con lo que le hice. Hacerle perder otra expansión es muchísimo peor. Y no dejarlo que me haga daño. Es como que, maestro, salite ya del juego. Porque usted está muy perdido. Así que bueno. Lo mantenemos ahí. Aquí viene la construcción del cañón. Y esto. Yo creo que si el tipo estaba enojado antes. Ahora debe estar, pero. Tirándose los cabellos. De lo enojado. Dice noob. Y bueno. Ahí cuando arrastramos su ataque. Salimos con. Dice que nunca jugó con un noob tan noob. Salimos con algunos zilots para molestarlo. Y el tipo está tan ocupado. Y tan enojado. Creo que me trató de decir. Que me gané el premio de los man noobs. Pero bueno. Está tan enojado que dejó sus unidades quietas. Y yo estoy viniendo a dañarlo. De su base. Dice que tuve suerte el último juego. Que le gané por desconexión. Y yo le hago el XD para fastidiarlo. No le estoy prestando atención a lo que dice realmente. No me lo tomo a título personal de noob. Soy noob. Sí. Pero soy mejor noob que vos. Y bueno. Acá lo sigo asediando. Y bueno. Latinoamericanos tienen mucha fama de ser chis. Y con una buena raza. Y no soy peruano. Así que bueno. El tipo se pone en modo racista. Digamos. Porque ya está. Le estoy reventando el culo. Con cañones. O sea. Es que. Es muy humillante. Es muy humillante. Porque. Es una cuestión. Donde no se requiere habilidad del cañón. Es una cosa que ataca solo. No hace micro. No hace nada. Simplemente dispara. Y lo peor es que el cañón gana solo y además el tipo cuando me quiere venir a hacer daño no puede. Porque hay mucha defensa. Es que es una estrategia muy abusiva. Es muy buena. Muy buena. Realmente me hace reír cada vez que hago esto porque es que a muchos sergles pasa que no logran contenerlo. O sea. Es una cuestión de segundos. Vean que desde el inicio de la partida se los remarco. Fue milimétrico el tema del tiempo. Mientras él me perseguía los cañones se crearon y desde ese momento hasta este punto de la partida el tipo ha ido en bajada. Digamos. Aquí está intentando otro ataque. Yo. No. O sea. No hay manera de que me pueda ganar con masa en este momento. Lo puede seguir intentando. Está claro. Pero con los props ahí y los cañones es más que suficiente para defender. Estoy haciendo algunos adicionales para evitar los lurker porque ya tiene el leiro. Digamos. A la guarida. Aquí perdió su base. Los poderosos cañones. Que en el caso de que por ejemplo el tipo me hubiera matado el cañón yo gestaría silots desde esta gateway. Me dice que no mienta, que acepte que soy peruano, pero no soy peruano. No le estoy diciendo mentiras. Y nada. Lo tenemos en la mierda. En la mierda absoluta al pobre tipo. La mismísima mierda. No tiene nada que hacer. Y está tratando de buscar una forma de insultarme porque es que realmente lo dejé frito. O sea. Está muerto. O sea. ¿Qué más puede hacer? Nada. Morir humillado. Y perder puntos de ranked porque esto es una partida de ranked. Yo juego por diversión así que no me jode pero realmente lo dejé tocado. Yo creo que le toqué el alma a este hombre y fue realmente muy divertido. Y cagué de risa jugando esta partida. Pero bueno. Voy a poner una segunda repetición donde suceden cosas muy parecidas. Pero esto está bien para demostrar el punto de que como muchos serg sufren de esta vulnerabilidad por no hacer buen uso de sus overlords. Y no mantener la vigilancia en una zona contra un protos que inicia con cañones rápidos. Lo importante de esto es la apertura como tal. Así que bueno. Perdón. Es verdad que me ría pero es que realmente me divertí muchísimo. Y cuando los veo tan enojados es algo que me hace reír el triple porque generalmente son personas muy bad manner. Así que bueno. Aquí va la otra partida. Esta partida es contra un jugador muchísimo mejor. Es Disnats del Clan SK. Es un jugador muy bueno realmente. Muy bueno. Tiene mucho más nivel que yo. Y es un jugador que tiene muchas fortalezas diferentes a las mías. Pero desgraciadamente para muchos jugadores de StarCraft las vulnerabilidades son las mismas. Y vamos a ver qué pasa en esta. Aparte el tipo es súper bien. O sea Bad Manner es de muy malos modales. Y dice que no me rinda rápido. Que él no quiere que me rinda rápido porque me quiere ganar con Queens. O sea el tipo me está diciendo que me va a pasar por arriba. Y que encima me quiere humillar usando Queens en el juego protoser. A lo cual yo respondo. Mi querido amigo. Esta es la posición del tigre caído. ¿Cuál es la posición del tigre caído? Bueno uno dice oh 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 el cazador me ha disparado. Estoy muerto. Y se tira en el piso uno y hace que está muerto. Entonces el cazador se acerca y cuando menos se lo espere. Zarpazo y muere. Esa es la técnica del tigre caído. Por si no la conocí a alguno de ustedes. Entonces bueno aquí tenemos el mismo tipo de apertura. Súper defensiva nuevamente. Fragua. La ponemos en una posición que haga a modo de bloqueo crear una pared natural con las construcciones digamos. Y nos vamos a mirar que está pasando con el cerc. Se repite el mismo fenómeno de la partida anterior. El tipo saca un overlord por un lugar. El overlord para el otro lugar. Y el dron por el medio. Solo que esta vez llegué en un tiempo distinto a la salida del dron. Con lo cual voy a tener mejor probabilidad de éxito con la construcción oculta de los cañones. Dejamos un pailón en construcción y nos vamos para la base del cerc. Aquí no ha pasado nada. Yo no estoy haciendo nada. Como cuando arrestan a un ladrón. Yo venía por aquí casualmente. Venía pasando. Y bueno. Le hacemos creer en apariencia que está todo normal. El tipo bajó un dron seguramente para vigilar por ahí. Yo tuve miedo en ese momento de que me descubriera. Dije me va a ver. O sea me va a perseguir con el dron a pegarme y me va a ver sin querer. No sé por qué se dio vuelta. Les juro que no lo entendí. O sea no entendí qué hizo. Seguro quiso traer el mineral primero. Dijo voy a optar por traer mi mineral en vez de pegarle al enemigo. Lo molesto un poquito. Le paso por el lado. Me le muevo en la cara. Me voy diciendo hola. ¿Cómo estás? El tipo sigue andando por ahí. Qué sé yo. Bueno en esta posición defensiva gasté en un solo cañón. O sea ahorré dinero digamos. ¿Por qué ahorré dinero? Porque aquí el tipo ya se comió la jugada en la parte. Baja del mapa digamos. En la partida anterior esto no funcionó. Y al no tener esta defensa en este sector. Él pudiera haberme atacado la principal y hubiera muerto rápidamente. Le hacemos varios cañones. O sea con fuerza le hacemos la táctica ofensiva. Recuerden que el tipo me dijo que me quería humillar con Queens y que no me rindiera rápido. Y esto es lo que le pasa a la gente. Ven, se muere. Les pasan los cañones en la cara. Ay mi amigo de Snuts. ¿Cómo te comiste esto de delicioso? Bueno también le hice un gateway para hacer un muro natural nuevamente. Bastante defensivo. Él va a intentar salir de ahí con lo que pueda. Porque sabe que al no hacerlo se le va a complicar la partida muchísimo. No pierde un link. Vamos a ver qué está haciendo acá. La evolución de la velocidad que no está lista aún. Se apoya con la zoom que lejana para destruir uno de los cañones. Y trata de ir secuencialmente por los restantes digamos. El tema es que el prop ayuda aunque ustedes no lo crean. Con un pequeño daño adicional. Que hace que todo muera más rápido. Y pues bueno su ataque ha sido realmente frustrado. Ha perdido todo su ejército. Ha perdido trabajadores. Y además de los que no perdió. Que quedaron vivos por fuera. Pues esos son trabajadores que hacen recolección de mineral. Que no pueden trabajar. Porque no pueden volver a la base. Y aquí ya lo tenemos en la mierda un poquito. O sea ya está bastante lastimado. Pero no se ha terminado la partida. Es una jugada ofensiva. Pero no definitiva. Jamás, jamás hay que confiarse en una partida de Starcraft. Porque todo puede pasar. Todo puede volver. Y los Zerg son una de esas razas que tienen la capacidad de regresar de la muerte. Sí, rápidamente. Ya solo con algunos leaks. Ya destruyó gran parte de la defensa. Regresa sus trabajadores a la principal. Y ya solo me queda un cañón. Para defender eso. Él continúa haciendo algunos Zerglings. Y busca ser la Ninja Expa. Amigo. Por cada pelo que me falte en la cabeza. Yo ya me voy volviendo más experimentado en Starcraft. Y es muy obvio. Que si en algún punto. Yo no estuve concentrado en vigilar todos sus drones. Y alguno se salió. Pudiera pasar que el tipo se expanda. Entonces. Si ustedes no lo han notado aún. Pero ven el minimapa. Yo construí un pylon preventivo aquí. Para evitar que él se fuera a expandir cerca de su base. Otro aquí. Para evitar que se expanda un poco más lejos. Y con otro prop. Vigilando las expansiones de la parte baja. Y con otro prop. La parte superior. Con lo cual lo vamos a encontrar. Haciéndose el loco. Tratando de hacernos Ninja Expa. Y le vamos a aplicar la misma medicina de antes. Cañones. ¿Sí? Porque en este momento no hay silots para atacar. Hay pocas cosas que el ser puede hacer. Como les dije. Podría irse a Mutaliscos o a Hydras. Creo que Hydras es mejor opción que Mutaliscos realmente. Pero pues le va a costar un poco y tiempo. No sé por qué ha dejado terminar la hatchery. Creo que se ha imaginado que lo podría lograr. O sea. Defenderla. Era claro que no iba a pasar. Yo llegué muy bien. O sea. Llegué en un tiempo justo. ¿No? Como Gantar. Que no llega cuando vea. Sino en el momento justo. Algo así. No sé. Bueno. Yo llegué en el momento justo. Y lo he dejado viendo chispitas. De colores. Porque acá no te vas a expandir. Que quería. Y se la tengo súper complicadísima. Él está intentando generar macro a partir de varias hatcheries en su base. Lo estoy obligando a que cambie su estrategia de juego constantemente. O sea. Lo estoy obligando a que baile a mi ritmo. Y me está diciendo que si yo. O sea. Esto se los digo para los que no saben inglés. No. Pero me dijo que si yo le hubiera aplicado esta misma técnica. Del modo. En las partidas que jugamos en el torneo. En vez de usar árbitro. Yo hubiera ganado. La realidad es que yo perdí con él en un torneo anterior. Y. Y intenté hacer algunas cosas con el árbitro. Cosas locas que no salieron. Pero bueno. Y bueno. Ahí me está preguntando si ya miré todas las bases. Yo le respondo con honestidad que no. Y nada. Él me dice que solo tiene una base. Y. Que tampoco está haciendo mutalistas. Ahora van a ver que me dice algo de los mutalistas. Las mutas. Dice que los mutas tampoco están viniendo. Ahora. Se están cargando de producir serglings. Obviamente yo no me confío en lo que él diga. Pero. Pues. Ante cualquier duda. Si son mutaliscos. Me protegí bastante bien. Piensen que hay muchos cañones. Es por el hecho de que yo no tengo antiaéreo. Que la mayor parte de mi economía. Y tiempo. Se han invertido en construir cañones. Aquí viene el ataque de Diznats. Tratando de salir. Realmente muy efectivo. O sea. Una cantidad bastante considerable. De serglings. Que se va a haber perdido. Dos hatcheries. Y por eso yo les digo. Jamás se confíen. Porque este tipo de cosas pueden pasar. Eran cuatro cañones. Dos siloes. Y un prop. Y vean como me fue. O sea. Realmente. No tuve ninguna oportunidad. Contra esa cantidad de serglings. Si. De todos modos. Bueno. Aquí sigo construyendo mi base. Y. Y el tipo. Va a intentar hacer. La de entrar. Y molestar la principal. Pero se va a llevar la desagrada. En esa roja. De que también está defendida. Por el antimuta. No. No porque me guste llenarme de cañones. Pero sí por el antimuta. Y bueno. Cuando yo ya veo que. Llegan más serglings. Cada vez más descarto. La posibilidad de que vengan hydras. O de que vengan mutiliscos. Y me dejan una posición muy cómoda. Muy defendible. Tranquilo. Tengo todas las opciones para construir la estrategia que yo quiero. El serg está muy atrasado. Y mi economía realmente está demasiado fuerte. Él ya optó directamente por no volverse a expandir. Está tratando de ganar con el olín que le queda. Porque es la última carta que puede jugar. O sea. Tratar de expandirse y retomar la partida. Es demasiado complejo. No. No va a alcanzar en tiempos. Yo voy a salir seguramente con. Con más tecnologías. O más fuerza. Está escribiendo que. Se pregunta si esto va a funcionar. Y yo le digo que no lo sé. Y aquí viene como su. Super ataque digamos. Tratando de. De retomar alguna posición. Observen la continuidad del macro. Siguen llegando unidades. Por eso nunca hay que confiar. Sin tratar siempre de defender bien. Cuando ya vi eso. Dije bueno. No me voy a dejar meter 20. En el serguenis acá. Para perder una base. Ya está. Defendimos. Esto se concreta. Cada vez está más sentenciado a muerte. Y ya en el punto. En que tengo esta cantidad de getways. Ya no. No existe ninguna chance. O sea. Ni por equivocación. Ni nada. Para que él pueda ganar. Le bloqueo a algunos de los cervix. Con algunos props. Él va a intentar pasar. Pero no sé a qué intenta pasar. Si él ya sabe que aquí está defendido. Para mí no tiene sentido. Lo que intento hacer. Es la desesperación. La frustración. De no poder hacer nada. De ver los cañones. Como te destruyen lentamente. Realmente. O sea. Creo que me he divertido muchísimo. Haciendo esta misma estrategia. Innumerables veces. Y es. Es bastante probable que un ser. Que no vigile. Y no controle sus expansiones. Bueno. Sucumba. Ante el poder del cañón. Así que nada amigos. Se la recomiendo. Pruébenla. Diviértanse. Vean sufrir a sus amigos y conocidos. Molesten y fastidien a extraños. No sé si esto es para jugar en ranked. Pero. Pero sí para jugar partidas. Digamos por diversión. Realmente es algo que vale la pena probar. Y van a pasar un buen rato. Se los aseguro. Pero gracias a todos por estar ahí. Y nos vemos en la próxima.